¡Mira aquí! ¡Mira a tu mami! ¿Quizás le molesta tanta luz? Quizás está aburrido. Quizás no puede escucharnos. Quizás necesita más estímulo. Quizás está pasando por una etapa. Evadir la mirada es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Mientras más pronto se diagnostique, mejor.